… hasta más, incluso. Correcto, correcto. Es una fase intermedia entre lo que serían… Cuartos y semis. Cuartos y semis, eso es, correcto. Es una auténtica barbaridad de partido, partido eliminatorio. Me sorprende muchísimo. ¿Y al final qué? ¿En un estadio de 15 000 personas? Creo que es bastante tocho, sí. A partir de la siguiente fase, ¿no? A partir del siguiente partido. Este es el último en el stage. Sí. Es una vergüenza que en el stage se esté haciendo hasta el top 5 o 6, pero bueno. Pero el defensa de Rayon dirá que es por eso. ¿El mundial del año que viene? ¿Dónde es, Maza? ¿Me dijiste que lo sabías? No, 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 no. Eh… Para, 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 hijoputa. Para que… Y nos corten el chiringuito. Hostia. Es que a ti te veo capaz de decirlo, Maza. Pero yo soy listo, tío. Soy un tío inteligente. Claro, más listo, Maza, en serio, en serio. Más listo que el hambre. Pregunta con una confianza que era buen pete. Sí, sí, por eso. Sería buen pete lista. 4 para 5 de primera, sé bien. Y los retakes siempre bastante… No hay shockdars ni pollas, eh. Esa, pegar balas. No hay shockdars ni pollas. Pues mira, pegar balas. Madre. Va a cantar esa frase, perra, tío. No hay shockdars ni pollas. Buah. Ay, ay, ay. Le ha tirado una regla a los pies, además. Voy a decir una cosa. DRX tiene al que, estadísticamente hablando, está siendo el mejor jugador del torneo. Dos a cero. Ya. Sentinels no está mal, ojo, eh. Cuidado. Sí, están en modos Sentinels. Pero para mí, de verdad, creo que somos un muy buen equipo. Todo puede pasar hoy. Sí, hombre, claro. Bueno, joder, solo faltaría. Una cosa que no entiendo de DRX… Que eligen empezar en defensa siempre cuando tienen compa atacante. Bueno, imagino que para llevar luego el tempo en la fase final, ¿no? Y llevar ahí el ritmo. Bueno, ya. Personalmente, me parece más fácil empezar defendiendo sin estar muy caliente y tal, rollo. Como que hacer compa en ataque igual es más fácil. Yo te digo que en estos torneos, empezar con el factor mental… ¡Grande RBC! Me ha dado por los ocho pesazos. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Al andas RBC por los ocho. Digo que el otro punto es que tienes que remontar en un partido importante. Ya. Sí. ¡Hostias! Vaya hostia. Y el cable. Flashback también de la Juerstok. Pero Flashback va con Serif también, es verdad. Una. Bueno, tiempo. ¿Quién viene? ¿Los hermanos? Van a plantar. Bueno, han quitado dos armas. Está bastante bien por fuerte. Pero una era pistola, una era pistola. Se le han quitado un arma, de momento. Está una bala, mini. Tienen buen cross aquí. Uy… Se le han quitado un arma. Es cross. Sí, sí, tiene la… Son rookies coreanos. Este es un partido muy de rookies. El 90 % de este server estaba en tier 2 el año pasado. A ver, de hecho… Menos Boo y Bane, ¿no? Y Mako. Boo, Mako… Sí, a lo mejor. Viendo estadísticas, la cargillada que están pegando Buzz y Flashback, es tremenda, ¿eh? Bueno, el duele es el líder, chicos, el que manda, el que dirige. No hay demasiada preocupación… El que tiene la poema de gran tegolla. Sí, básicamente. Cuando veáis a un chico 1-15, pues… No sabe… ¡Hostias! La cámara, qué buena. Bien, Bull. Muy bien, ahora. Oye, qué bien, la cámara. Vamos, Boo. Ha molado esa cámara, ¿eh? … con la presión cibernética. No quiere permitir la internada. Tras ello vemos cómo llega la apertura de Minibú. ¡No! Qué bueno. Muy bien, no tendría que haber plantado, tío. El Mundial de clubes. Ahí está en la Serie, el Inter de Miami. Con el Real Madrid y el City, ¿eh? Sé guapísimo. El 7-0 que se va a comer Magny Rambawi. El Sultán Suleiman. Ese soy yo. No, ese es uno de la Sport World Cup, el Sultán Suleiman. ¿En serio? ¿Ah, sí? Siete títulos, eh, tío, ahí este año. Qué locura. Bueno, 6 títulos bajó al Madrid. La Copa of Season. Creo que le falta a la Rayo. Se ha robado para Backside. Me lo apunto. Sí. Ese es bueno. Apúntatelo, Sir Mazatlán. Sírmazatlán. Pero no han hecho presión en nada. Están indecisos, eh. Claro. Tengo que Serrecon era bueno para guardártelo y tirarlo con el ulti de Soba. CS 1.6 camino de momento, eh. Como no se decidan, eh. Va oliendo eso un poquito, sí. Pero no tiene estrellas o no. Yo creo que están esperando al reset del arrow, arrow y ulti. ¿O qué? Sí. Yo creo que la… ¿Ulti del tirón? Uy, casi le da, eh. Está muerto. La ha dado a los dos. Bueno, hostia. Vuh ha matado. Otro más, Vuh. Otro más, por Dios. Vuh ha entrado. ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! En estas situaciones, Vuh es buenísimo. Es que te da la vida eso, Ferra. Te da la vida. Porque lo normal es que… Que muera. Es morir y ya está, ¿no? Sí. Lo van a chequear, ¿no? Sí, seguro. Dos. Vuelo. Para distraer la recon, tío. ¡Joder! ¡Coláter al Call of Duty Black Ops 2! Le he oído, le he oído, le he oído. No puede hacer demasiado. Vamos, Rien. Nooo. Chavales, un momento. Para que os hagáis un video… Foxy estaba siendo el peor de DRX y acaba de empezar 8-2. ¿Cómo hay gente en el estadio? Hostia. No, y… La verdad que punto a favor del Observer, que para cuatro personas que hay en el estadio las está enfocando. No se nota que está vacío. Bueno, es vacío, son tres. Las tenía ya tequeadas. Muy bien. Y recupera el triple. Muy bien, muy bien. Es que strongholdear con Gecko, Astra es duro, eh. Es raro de pelotas. Yo me gustaría más ver Astra y Soba juntos, porque te pueden meter un humo a ti… Mini, mini, mini. A ver. ¿Qué tanto provecho le puede sacar el cable? Uy, qué peinado. Se ha peinado los dos. Oye, Cortesito se resiente. La cejita. Quiero ver dashes por la derecha, tío. ¿Pero si no lo vas a ver? Vaya. Casualmente, quiere verlos por la derecha a mazar los dashes, no por el izquierdo. Por la derecha. Mira por fuera del mapa. Un cuchillito le queda, eh. Solo queda un cuchillito, ¿no? Se lo espera Flashback, eh. ¿Lo ha visto? Qué listo es, cabrón y ulti. Y ahora, en cuanto veáis su reacción rápida, en B. Sí, y Flashback va a coger todo el espacio. Ganó la ronda ese movimiento, eh. Le está cortando… Flashback. La ronda es increíble, taimeando el salto y demás, eh. Sí. Sí. Mira bien, mira bien. La venganza a su hermano. Ojo, Flashback. ¡Holoooo! Joder, loco. 15 segundos, 15 segundos. No plantan. No llegan, no llegan. Llega de sobra. ¿Tiene ulti, Ríos? No, no tiene ulti. ¡Lo ha matado más! Hostia, no llegaba, eh. Pues no llegaba. Hombre, lo digo yo. Vamos, no llegaba en la vida. Si Ríos se esconde, ganaba la ronda, tú. Hombre. Han cambiado el día, gente. Solo jugamos el sábado. Han cambiado el día. Viernes, G2, el sábado. Lo podéis ver en Lollisports. Creo que ya sale Lollisports. Creo que ya sale Lollisports. Lo han cambiado. No sé por qué o lo han cambiado. Fake boob al lío. Cosas. ¡Uy! ¿Qué cosas? Full retaken up. Entiendo que tenemos que tener una ulti… Ahí está, la ulti de Astra. La ulti de Boo es muy buena para retaken up. Yo sé que es muy buena, eh. Sí, pero no entiendo por qué está aquí jugando Boo. Ah, para las utilidades. Porque tiene ulti el Kello y no quiere que le quite las estrellas. A ver esta jugadita. Mira, se ha tepeado en la cage y va a hacer Lurk. El ataque de… de Reiki es muy malo, ¿verdad? Pero ¿por lo que está viendo o por…? ¿Eh? ¿Por lo que está viendo ahora dices? Cinco rondas en ataque, mapa atacante, elección suya, habiendo ganado pipas. ¿Coco qué? Sí, sí. No está muy bien, no está muy bien. ¡Venga ya! ¡Venga, Mako! Adiós. Bueno, Mako, el que no le da un barco, mato a dos, lo siento. Hostia, lo de los timeouts de los entrenadores asiáticos es una locura, eh. Y los tres son top, eh. No son en plan coaches de medio pelo. ¿Cómo? ¿Quién es un coach de medio pelo o qué? Pues ir maza porque no tiene, tiene medio pelo. No, alguno que es en plan tercoach, fichan a alguien, rollo que… Pues bueno, en presupuesto, ¿sabes? … alcanza para una compra. Con esta forma, sí que van a alcanzar para la compra… Un palazo de… … de bouquet, eh. Puede ser así. De mapa. Hombre, sería raro ganarlo con esa bonus que llevan, eh. Que tiene menos dinero que… Tiene un operator, es lo único. Tiene un operator, sorprende, eso es. Sí, pero el operator… Mira, Buu, tío. Ah, pensaba que le había quitado el operator. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y empieza a ganar espacio… Jale a jugar, a Ricardas. Mira, le va a quitar el operator, tú. Maza, micromanageando, a Buu. Hostia. Pues le ha quitado el operator, la toma por culo. Muy bueno, muy bueno. O sea, que un IGL te pueda hacer esto es una pasada. Y ahora entra nada, Freddy. Vale, no te preocupes. Yo me encargo de baitear. Ferra, bro, dos millones. Lo de que los IGLs no matan son los padres, eh. Ya, es la excusa, eh, es la excusa. Comió mucho espacio, comió mucho terreno… Ahora se ha equivocado. Ahí va, pero los cables ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Es eso? ¿Cuánto dinero me daba? Maza, perdona. Dos millones. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Está troleando, está fuera, está fuera, está fuera, está fuera. Bueno, han plantao, también te digo, es jugable. Dos pa' tres jugable. Sí. Son dos Bulldogs de mierda. Sí, pero lo llevamos muy bien. O sea, que la bonus es mierda ya, ¿no? Pasó lo que pasé, en duda. Y la vamos a perder. A ver, tienen dos Bulldogs. Tiene dos Bulldogs de mierda, Maza. Tiene a Rubain, tiene a Rubain. Menudo blind, tío. ¡Bien! Bueno. ¡Outre de vida! ¡Cuidados, outre de vida! ¡Nos ha plantado para él! Mal plantada. Tiene que tirar el humo y spamear o algo así, eh. Pero vaya troleada de ronda. Es un troleadón guapo, eh. A ver, Foxy y Flashback están bien activados, pero sí, sí. Foxy está haciendo el mapa del mundial, claro. Y luego se vendrá la compensación de más, eh. Sí, hombre, por supuesto. Estos hijos de puta no te fallan dos. ¡Madre! ¡Madre de Dios! Media Flashback lo que mata, tú. ¡Ah, madre de Dios! Y Mako también, eh. Está enchufando, eh. Si gana esta Ronda Boo… Si gana esta Ronda Boo, ganamos la Champions. Vale. ¿Qué? Si gana esta Ronda Boo, 100 subs a Maza. Cuidado, eh. Que tiene Puebla. La puede ganar porque tiene estrellas. Me acabo de cojonar, eh. Y el factor sorpresa es lo que tiene que sacarle provecho ahora mismo. Oye, ojo, eh. Es muy bueno por parte del mago, muy inteligente. Ojo, eh. Al revés, ¿cómo que muy inteligente? Es una puta mierda. Sí, lo tiene disponible. Y una estrella más. Además, la paranoia no conecta por ahora. Sabe que está después de un spike… No, la mamada no, la mamada no. ¡Ah! A pesar de que iban 5-5 en ataque, pero Goke defiende mejor que ataca. Tenía razón el chaval, no sé cómo son. Sorprendentemente, porque este mapa yo lo sigo viendo muy atacante. Pero hay gente que es… Tiene el feeling, ¿sabes? Ay, mini. Ay, mini. Lo de flashback esto. Está sacando mucho petróleo, sí. Sí. Bueno, era el segundo mejor del equipo estadísticamente, ¿no? ¡Broder! ¡Brother! Es que les sabe todo. Están enchufados, sí. Y Booth no da una, tú. Booth está guajao. A ver, tiene que aguantar Benji ahora, ¿eh? ¿Benji? ¿Benji la gana? No. Tiene Odin, Booth. Hola, Fractal. Gata por los 5 mesazos. Sí, aquí tiene que matar a Majo. Otra vez, otra vez, por favor. Mamada coreana. La mamada del año 5. Nos han ganado las mamadas, eso sí. Gata por los 21 mesazos, for Sniper. Fijaos, fijaos lo que se le valora. En Etix le ganó a Genji en este mapa. Genji, en teoría, era mejor que DRX y el mejor de su región. Es acojonante, tío. De verdad, en esta vida, tío. El puto juego, nadie es que no entienda. Yo no voy a fichar nadie para 2015. Es una polla, ¿eh? Haces un equipo random, tío. Pilla 5 del chat y ganamos. Qué jodida locura es esta. Y ahí va. Boa, boa. Bueno, lo de Foxy en este mapa está siendo Genki Live, ¿eh? Es mejor que Alfanger. Madre. Son todos los mejores. Bueno, queda Boo, ¿eh? Queda BBBoo, ¿eh? Gouken, si puedes, ahora no te mutees al acabar el mapa. Mapa para el conjunto de Diarex. ¿Está muteao? Pero la madre es que lo parió. Cómo lo conozco. Mirá, Boo, mirá, Boo. Se va por las espaldas e intenta abrir el espacio. ¿Puede ganar esto? Sí. Pero es que no se van a abrir. Va a esperar al contacto de Foxy. Uy. ¡Se abre! ¡Se abre! Pueden recuperar los spikes. Pueden poner un smoke por ahora o no. De hecho, intentar recuperar esos spikes está siendo un poco complicado. 22 segundos. Veinte segundos. Ay, va. Bueno, bueno, bueno. Duro, ¿eh? Duro este 5-13. Para el metal. 8-0, ¿eh? Era un 5-5, tú. Bueno. Cuidado. En verdad, si gana DRX te da tiempo, ¿no? Si gana DRX 2-0, sí, sí. Yo chapo y me piro. Bueno, indiferentemente de lo que he pasado, cuando acabe este mapa, cierro stream. Sí. ¡Se viene el Jaias G2! Hay que asfaltar un par de carreteras. Hay que levantar un hospital. Ferra, tío. A ver, un hospital igual, ¿no? Pero ¿a una calle de Cataluña y tal le podrían poner tu nombre? No, coño. Entonces, prefiero un Huesca, tío. Ya. La calle Ferra, ¿no? Yo me compararía un piso en mi calle. ¿Qué? Imagínate que Sergio Ferra vive en la calle de Sergio Ferra. Sí, sí. También es stream snipe. Y vas con el DNI… Imagínate que en la calle Sergio Ferra se hace viral porque es la calle que más apuñalamientos hay de toda España. Sería raro. Bueno. A ver, yo creo que sería casi coherente. Este mapa de Airetis es muy bueno. Sí, pero hemos cambiado a la Raze por la Raze. Y… Cuidado. La Raze es un personaje que tiene menos supervivencia que la Raze con los dashes estos. Los slides, el muro, los stunts… La Raze, como no sea perfecta la utilidad, va a morir mucho. Y eso en minibú… Cuidado. También es verdad que la piña para limpiar ciertas zonas está muy bien. Sí, a mí me gusta la Raze aquí. Sí. Bien, bien, Wood. Esto hace falta para Airetix. ¿Esta? ¿Quién? ¿Ya está? Dos-uno para Airetix. No hay tiempo. No hay una ronda de pibas. Bueno. Vale. Muy bien. La bomba. ¡Hola! ¿Cómo le han comido, tú? Los rintequean. Bien, ¿qué hace, Mako? Finalmente consigue el refrag. La ventaja en América son cuatro. Muy bien. Ahora minibú y Rien sobreviviendo. Mako se ha calentado, eh. Es que Mako es una estrella, eh. Mako está un poco… ¿Nervioso? No lo sé si es nervioso. Hombre, nervioso no creo. Bueno, en Corea tal. A ver, nerviosos estarán todos, pero saben controlarlo bien. Ya los que están aquí lo controlan relativamente bien. Hasta aquí… Mira, mira el Pfeiffer. Mira, el Pfeiffer ha puesto un cable súper avanzado en A y otro en medio y se gamblean… Bueno, no es que se gamblean todo B, es que la lectura es de QSB, seguro. Yo creo que sale siempre con un poquito de ansiedad, ¿no? A lo mejor cuando te haces los eventos te pasa igual, que eres muy funcional y funcionas perfectamente, pero tienes un poquito ese, ¿sabes? Obviamente no va a ser también. Ya. Tienes ese teiling. Yo creo que tienen eso, pero esta gente ya sabe usar esa sensación y funcionar, ¿sabes? Venirse arriba, la mayoría. Bueno, no sé si te generará más pasta, pero, hombre, a ver, seguro está todo el rato en directo. Claro, claro. ¿Y por qué no lo hace todo el mundo? Yo este año, cuando me vaya de vacaciones, lo voy a hacer 100%. Pues no lo hace todo el mundo, no lo sé, porque me imagino que a nivel de lo que es tu canal, lo que es estadístico, lo que es un poco tu feeling con la gente, cambia. O sea, que tú tengas un canal de Twitch que el 60 % del tiempo esté haciendo rebroadcast… Es raro. A mí no me molaría. Grande Adri. No, pero más que se baja la media… Gracias por los 33, pesados Adri. No te pagan nada por la media. Es que, coño, imagínate que el 70 % de mi canal es rebroadcast. Las que se liarían aquí serían de la hostia. Oye, pero ¿está en directo? ¿Esto qué es? ¿Esto está en directo? Aunque lo pongas en el título, da igual. Lo que puedes hacer es poner el chat de modo emotes cuando no estás en directo, cuando estás en… Qué bien, mini, tío. Menos mal que le gustaba la race, ¿eh? Hemos escapado con los farditos. Yo una cosa que sí que voy a hacer… La que solo ha perdido es la polla el partido, eso es verdad. Yo una cosa que sí que voy a hacer, que no ha dicho Ferra y es la idea que tengo… Por ejemplo, va a ser el duoku challenge… Cuando me vaya de vacaciones, pondré el duoku challenge resubido, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. A ver qué pasa. ¡Uy! Bua, zapompazo. Esto es una follada, pero tocha, tocha, eh. ¡Oy, ya! Otro flaules, tú. Después de un timeout que te hagan flaules, casi es… Cuidadito, ¿eh? Estamos acostumbrados a ver que siempre dejaban anclado… Tiene la ulti el cypher. Y ahora tiene mucha más libertad en el mapa… ¡Oy, booo! Sí, viene la eco, tío. Hostia. Y Mako mira aquí. Buah, este duro es todo. Ya está. Flaules. Va a ser flaules en la eco. Este juego está en beta, no, coño. Y al final solamente queda… Este juego lleva en beta… Cinco años. O sea, que en este juego pasen estas cosas, tío. Joder. Para mí, no entiendo cómo tenemos el Sunset, para mí ayer tolamos los betos cien por cien. Pero bueno, yo de ayer no puedo hablar ya. Estoy… Amordazado. Joder, uno. Silenciador. ¿En serio? No, pero ayer me pusieron para llevar en Twitter y ya… Ayer se comió en Macita una funa guapa, Ibai. ¿Por? En Twitter, de acuerdo. ¿Qué tweet pusiste? Antes de que empezara el partido, dije que mi equipo iba a ganar… … por cero, a un equipo que considero hermano. Y antes de que empiece el partido, borré el tweet. Y aún así, pues me cayó la furia de… Yo vi que Misswell dijo… Yo voy con el equipo que yo quiera. Sí, es que ayer hubo funas para todos, para los casters, para tal… Ayer hubo para todos. A ver, chavales, una pregunta. ¿Con quién coño queréis que vaya Misswell si es de Reddix? Es que también. O sea, en esta vida no hay que ser de esto. Pokémon va a ir, eh. Pokémon va a ir, ¿no? El jugador es compra completa contra de compra completa y… La vida… La vida continúa, ¿no? Lo malo, cuatro pajas se va a perder. Bueno, poco… ¿Cuántas alfazar este Mundial, Barzano? No, no, ni menos. Todos los equipos son amigos. Vosotros no sabéis cómo era mi Twitter cuando Aspas se jugó en Fénix, ¿eh? Hostias. O sea… No os podéis imaginar. Eso era peor que meterte con cualquier comunidad. Ha sido muy bien manejado por Team Eretix… Tío, Mazda, si a alguien le molesta algo de lo que hagas… Son métricas. Eso sería algo nuevo. Exacto. En plan, Mazda, no vayas con Eretix y dices… Pues ahora voy más. Voy a poner un tuit cada 10 minutos. Voy con DRX ahora. Pero sí, en la gente… Yo soy tu baby bitch y yo soy tu baby boo… Hijo de la gran pu. 1.35 segundos. Será enterrado la llave… Ojito, aquí está ronda, ¿eh? Ronda clave. 1.6. Está ganada, está ganada, está ganada. Buen ulti aquí. ¿Está qué? Ganada, ganada. ¿Está qué? Ganada. ¿Está qué? Bien, Boo, bien Boo. Boo es muy bueno, tío. ¡Ojo! ¡Soonjet! Tío, pensar que casi se fuma en Abun el año pasado, ¿eh? ¡Blan de Sunjet! Muchas gracias. ¡Oy, oy, oy! Tiene cámara. Y es flashback, ¿eh? Ha visto a los dos. ¡Bien! Pero Bridge, Neon, es un poquito más de defensa, quizás. La… Sí. La race, igualmente, en defensa mola más que en ataque. La niña, en ataque es más. ¡Oh, qué borrada! Es que Buzz está pareciendo poco en general, el primer mapa también. Para ser el mejor estadístico del torneo… Turbo es X-Turbo en YouTube, sí, sí, sí. X-Turbo y Agüita se llama. Con coleguitas allí, son gente muy agradable, tío. Bueno, la compensación crítica, Ferra, ya sabéis. Boo tiene todo A, ¿eh? ¡Susoyan! ¿Qué ha pasao? ¡Madre! ¡Hala! ¡Qué campeón ha roto que esa mierda! Una mierda, una mierda. ¿Qué haces? Ríes. A mí me da mucha rabia a Neon, coña, ¿eh? Ya. Y le deja plantar a Vayne para asegurarse la ulti en la última ronda. Ya, pues esto… ¿Tú has hecho un trío? ¿Cómo? Bueno, el otro día jugué con Sergio, Ferra y Camila. Jugamos un trío en tres. Si eso te… Si es eso lo que preguntas, sí. Y esas primeras eliminaciones también, empezando por ese medio… Tío, no os calléis, porque me parece raro. Sois unos putos retrasados. Sergio, eres un puto retrasado, tío. De verdad, eres un puto retrasado. Y Mazda… Es que se cae a Berlín. Pero es porque conozco el show business. De todas maneras, Mazda fue el pasivo, ¿eh? Había diferencia. Y a ver, parecía ser al principio, pero han ejecutado B y no daban con la tecla. No, si se va con un 13-8 ni tan mal, la verdad. Uy, el cable ese. Este cable es muy de jugón, ¿eh? Esto es mucho de segunda división coreana. Si tira la piña minibus, se rompe. Con el soltar no se rompe. Si gana de Rx, en el top 4 hay un chino y un coreano. Qué jodida locura, estoy hundido. ¿Bienes poteado? El chino está… Corre, Bu. Corre, Bu. No es ni para acá ni para allá. Bien. Bien, bien. Sí, pero tienen que reaccionar, ¿eh? Y cuida el cable, que está en Market y de Dai te mata. ¡No la ha roto! Es que no lo ven. La han roto el cable. Vale, vale. Igual la de una mochita mini, ¿eh? Bueno, pero de igual van, ¿no? Ha sido… Bueno, dos a media vida. Tampoco es honorable. Un poquito así. Ha escribido la micro, pero un poco tarde la flash. Bu, histórico. Como siempre. Ya va. Es historia, Bu. Se la pela, se la pela. ¿Y Mako? Mako muy de jugón, ¿eh? ¡Oh, muy bueno! ¡Qué grande eres, Gauke! ¡Qué grande, tío! Es que es más de Netflix que Arnau Vidal. No. Es el mejor. ¿Por qué se le ha pelado al segundo de DRX? Pues porque es una Neon y va para adelante. Sí. No hay cerebro. Alemo Heretics debería saber cómo está jugando exactamente DRX. Esta kill es la ronda. ¡Qué bien, Bu, tío! ¡Holo! Os está dando una vida este chaval. Pero Mako muy solo. Va 11-10, pero es que las 11 kills son superimportantes todas. Son 11 rondas. Dice uno en el chat, sigan apostando en contra del Leviatán, literal. Los del Atam es normal que luego tengan rabia a los españoles, tío. Son muy sobrados, tío. De hecho, me dice uno hoy. Hostia, Mazda… Me han ganado 2-0 a Heretics y dice Mazda. No, da igual. Esto no significa nada. Joder, macho. Me dice uno hoy. Coyo, tienes el gut body del Leviatán. Hijo puta, que yo… Que soy más del Leviatán que la gente que me ha insultado a mí por decir que ganaban 2-0 Heretics. No, no, no. Sí, 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 sí. Que me gustan, coño. Cogito, muy buena bonus. Leviatán campeón del mundo, Mazda. No, bueno ya, pero eso a mí no me dice nada tampoco. Es que es un torneo, ¿no? El mejor es Heretics. Con una flash y con una piña. Pero aquí tendría que haber seguido minibu un poco, ¿no? Copiaron los fangirls. Ahí está, para la segunda flash. Al menos los han paranollao. Ya hacen el postplan de Heretics. No, no, es que quieren hacer el postplan de Heretics, eso es. Pero no tienen humos, eh. Buu está muerto. Tiene el desfiladero, Vas. Un buen tag aquí. A ver cómo lo tira el desfiladero. Lo tiene que tirar bien. ¡Oh, no se ha muerto nadie! Se reposiciona para asegurar esta bonos. Opertura de paz. Yeez. ¡Qué bien, la bonos! Idy Sider y Ferra se va, qué locura. Los viewers para Mazda, tú, estamos contentos que en Navidad. ¿Por qué? Waluigi. ¿Qué pasao? Ah, que está eliminado. Sí, lo eliminaron ayer y… Y… ¿Ya ha puesto algún tuit triste? Ah, vale. No, no, la verdad que no. Simplemente ayer creo que tuvo la peor performance que ha tenido nunca. Hostias. Pues mal día para tenerla. No, no, lo de ese que ayer fue dantesco, pero dantesco, eh. O sea, yo, de verdad, me quedé impactado. Luego pienso que si nosotros fuésemos él, se reiría… Hostia, Santi, estás jugando ya con Rienz y tal. Vas bien de él, ¿o no? Me jode mucho que te pierdas el Desider. Ya, a Brody, a mí, pero bueno. A ver, me jode. A ver, entre comillas, entre comillas. No me jode, no me jode. Faltaría más, eh. O sea, que no es una queja. Vas a trabajar brevemente. A ver, a currar de mi sueño. Acompañada y un poco sazonada. ¿Te estás pensando la pregunta bien o qué? Con… No, te iba a hacer una pregunta, pero… Dale. ¿Cómo era el charco? Dale, va. La más seco que… Palorant Koi, campeón del mundo. Sí. Más seco que la Mojama, parece que se va a quedar de Arex. Pero eso implica que debes dejar de narrar fútbol. ¿Para siempre? Hostia. Para siempre. Hostia, pues ahí sí que me pones en una tesitura jodida. ¿Cómo te va a dar la vida? ¿Te lo pensarías? Sí, muchísimo. Porque si me dices, por ejemplo, que Koi sea campeón del mundo o narrar un clásico esta temporada, te diría que Koi sea campeón del mundo. Porque creo que hay más posibilidades de narrar un clásico que Koi gané un campeonato del mundo, ¿sabes? Pero dejar el fútbol para siempre, no lo sé. Yo sé que con 50 años voy a seguir en los eSports, narrando fútbol y tengo claro que sí. Hoy, Mako. Preguntamos jodidas. No, pero… Vale, vale, vale. ¿La quinta? ¡Buah! ¡Ay, ay, 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 ay! Microinfarto, ¿eh? Sí, y… Tiene pinta de vida sencilla, rollo… Se la pela. Yo cuando he dicho es de Elche, he flipado. ¿Yo qué hago? ¿Gastarme el dinero en casinos y en Lamborghini? Si dijiste que lo que te gustaba era salir a pasear al ponte y estar tranquilo. ¿Qué cojo es eso? En la altura. Por eso, por eso. Y bueno, tres para tres. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, tío? Eres lambo de… Hostia. Tío, la maldición le pega a Benji, es inhumana. Sí, pero bueno, su equipo ha ganado 35 euros, o sea… Claro. Yo la firmaba, ¿eh? Hostia, Decider por seguir vivo en el Mundial. No, no, eso… Escúchame, el Icebox es histórico. Sí. ¿Quién es mejor en Icebox, Goketh, históricamente? Yo creo que DRX, pero voy a echar un ojo, a ver. Hostia puta. Cuidado, Rienz. Cuidado, Rienz. Estadísticamente ha ganado quien debía, así que a ver si el último es igual. Bien, Rienz. Y se va para Main ahora. Pues es una buena rotación, ¿eh? Nada, la ganan Bui, Rienz, 100%. Imperdible. Y esos segundos en contra serán sumamente claves. Se aportó. ¡Buy! ¡Bien, bien! Qué grande, Bui. Vamos. Bastante mejor de revisar las estadísticas, por lo menos. Ya, pero aquí ya es valor emocional. Sí. Eso no pasa nunca, ¿eh? O sea, eso solo en centros y citas muy específicos, ¿eh? En el camino, ronda de pistolas… Y una duda, tú no has… Bueno, como tú, mucha gente, ¿vale? Eh… de… de vuestro nivel. ¿No habéis pensado en vivir en un extranjero? Qué verdad. A mí me encanta España. A mí Barcelona me flipa. Ya. San Cugat es Dios, conozco a todos los vecinos, la gente es de puta madre. Yo voy por la calle y voy a empezar a los huevos. El único… Eso, que el centro comercial un sábado por la tarde es verdad que es un momento… Es un momento… A ver, hay gente. ¡Troce de vida llega Benji! ¡Troce de ronda de pipas, sí! Ya, entiendo. Eso tiene que ser una putada. Sí, muy interesante, la verdad. Es que yo creo que nadie de nosotros… O sea, como que no le das perspectiva… Oye, Chiqui, para ya. … prescindir de tu guía social fuera de casa. Ya vale, Chiqui. Perdona por cortar eso, pero vamos a disfrutar del partido, Chiqui. Muchas gracias por los bits. Pero disfruta del partido y vamos a dejar de spamear con respeto a toda la gente que lo está viendo, ¿sabes? Vamos a chilear, Chiqui. Muchísimas gracias. Está muerto el timing. Está muerto. Bien, bien, bien. No, pero la gente… En España se ve muy bien, aparte. Yo vivo en San Cugat, pero podría vivir en Barcelona o en Madrid. Sí, San Cugat, es vida ya de retirado, hay casas guapas… Tranquilito, ya. Mola, mola, mola. La outlaw de Benji es useless, tío. Van todos con chaleco del 2. Ya. Pero bueno, dejar a alguien a uno de vida, aparte el truquito de la torreta, ¿no? Que si la torreta le da… Ahí está. … lo matas. ¿Qué hace? No, hombre, Chiqui y Monty, no digas tonterías, hombre. Pero, Chiqui y Monty, ¿qué edad tienes? No digas tonterías, eso no, hombre. ¿Qué edad tienes, tío? A mí las fotos no me molesta. Gracias, Kiwi, por los siete pesados. Sí, es con educación, menos. No quiere enseñar que lleva a Uldo. Te molesta un poco más, que te viene flipado. Hoy no hay rank. No, creo. Una foto te silba… Gracias, Kiwi, por los siete. … que a ti no te sigue, que es solo por un amigo suyo. Es como un cabrón. Parece que te da vergüenza sacarte una foto conmigo. No me la pidas, cabrón. Ya, esa a mí no me gusta. Me gusta la de… Es que no sé quién te sigue mucho. Dice… No, no, no te sigo… Yo no te sigo en absoluto, eh. No, joder, ya me imagino. Con lo corto que soy… Es que tú mueves mucho, Ibai. ¿Sabes que cuando entré en Coel la primera vez, el del Mercadona, fui a comprar y me dijo… Coño, eres el que vas a entrar en el equipo de Ibai, ¿no? Que lo debes ver. Conocí a mí en la vida. Ah, coisito. El cajero. El cajero. Y dije, ostias… Sí que mueve peña, Ibai. Y luego te puse el Leviatán. Y luego te puse el Leviatán. Pero si lo estabais deseando. Si me dices… Quieres sacar ese contrato ahí que hizo… No hablemos de la F-Word. Ya. No hablemos de la F-Word. 2-1 para Eretics. Buena bonus. Es el que tiene que tener ahí la charla. ¡Ex-Rops! 1. 2-1. Y me llama la atención… Rx no tiene un duro y atacan en Icebox. Están con pie y medio fuera y no es coña, eh. Que no está siendo el que porta los ánimos del equipo. A ver… Cuida las cuchillas, eh. Que las carga el diablo. ¿Qué tienen los coreanos? Unas cuchillas y una banda. Sí. Pues mira… Probablemente los dos mejores jugadores. Antonio spameando zigstop. Me sorprendería. Me parece buen pick zigstop, pero no sé exactamente por qué podría jugar zigstop, la verdad. ¿Y por qué zigstop? Puede que no esté pasando algo. A ver, en solo línea zigz es bastante bueno, puedes jugar una de en medio. Limpia las oleadas bien, bastante seguro uno contra uno. Tira las torres… Bueno, otra limpieza… Antonio es muy de tanques, ¿no? ¿Eh? Antonio sigue jugando… No juega mucho carry, ¿no? Suele jugar más tanques. Ah, que lo está jugando… Ah, que está jugando zigz en bot, Antonio. No hay información… O sea, ¿qué me estoy diciendo, gente? ¿Están jugando zigz a D o zigz de A, D, C? Ahora sí, Mako, uno contra el cuatro… Saben exactamente dónde está y nos van a correr, por supuesto… Cambiando líneas con Patrick. Ay, 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 qué pedo. Hostia. Ay, 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 qué pedo. No, no, se va a liar esto. Eso sería raro, eh. ¿Y qué está jugando? ¿Un abaineto o algo así? No me jodas. Claro. Y… No le da tiempo, ¿no? Dale, dale, dale. Sí, le da, sí, le da. Como se lia esto, me cago en la puta. Yo la estaba viendo, eh. No me jodas. Y ulti de ByteBerry. La ha liado del año, eh. ¿Qué ha pasado? Más de los dos a una bala. Va a entrar por el ladito. Se está quedando en condición de igualdad… No puede ser que Ronda acaba de perder, eh, Tix. Disculpadme, ¿qué ha hecho Mako que está viendo una cosa de 6? Un puto ace, un puto ace. Estaba en mitad de la nada rodeado de cinco. Sí, o de cuatro. Y ha matado a todos. ¿Qué dices? Claro, como gane de Rx esta ronda, es un 3-5 doloroso. Qué jodido. Ojito. Ibai, te voy a decir una cosa. En el ciclo de ultis hay muchos coaches que ni se fijan. Y tú estás ahí, ojito. Yo he aprendido mucho en base de hostias. Pienso que no he ganado un partido en toda mi puta vida. Sí, sí. Es cuando más se aprende, ¿no? Todavía está Team Enetix defendiendo. Sabemos que es a la práctica con esta composición mucho más efectivo desde el ataque. ¿Esa Flash fuera del mapa? Vaya puta mierda. Sí. Bueno, minibu siempre he jugado al pico agresivo. Sí, ya que está muerto… … esta ronda parece que o puu tampoco por ahora, porque le llegan… Que ronda va mala, tío. Bueno, es una eco, pero… Pero sí, las ultis, ojo. Ulti de Killjoy y Ulti de Viper es uno de los mejores combos. Era una eco maza, pero habías pillado una Guardian y habías guardado una Vandal, ¿sabes? Ya. Es que sí, que vas a perder la ronda, ¿eh? Pero que dices, coño, hay algo para rascar. Y es lo que dice Goken, es que ahora podéis entrar al side con la ulti de Killjoy, ulti de Viper al post-clang… Ya. Es que eso es muy duro. Este mapa Goken me da la sensación de que se va a romper por cosas como las que ha hecho Mako o por qué un equipo meta una eco cuando no toca, ¿eh? En un desider de tercer mapa eliminatorio, lo que ha hecho Mako, tío… Desde que ha ganado eso, ha ganado todas las rondas seguidas, es loco, ¿eh? Es lo guapo de estos partidos, tío, que como es ballrun emocional, hay muchas rondas locas, ¿sabes? Es que era un 4-1, Goken, tío. Ha dado la vuelta entera para pillar el punto bueno y hacer tiempo y se la ha pelado, ¿eh? Completamente. No se puede perder un 1 para 4. Mucho temple, Foxy, el hijo de puta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Mucho temple. No podemos perder eso, tío. Ya está. O sea, este se va a ver. Esta sí que es ronda trampa, típica que te puedes llevar. Pero no puedes pelear de infravaloridad… Que por un 1 para 5 haya pasado esto, Goken, es surrealista, ¿eh? Estaba comentando. Es que si tú pones el 4-1, el partido es diferente, ¿sabes? Para empezar, como mínimo, 4-5. Y en defensa, ¿eh? O 4-6. Esto es peor que el counter, tío. Es jodido. En el counter, yo creo que un 1 para 4, mmm… Ha venido un 1 para 5, sí, Ander. Ha sido una puta locura. Ah, soy loco. 2 para 5, ha matado a 1, se queda 1 contra 4 y ha matado a los 4. Se ha hecho un ace. Y era el 4-1 para Heretics. Es un 2-1, a la verdad. Yo la verdad que estaba viendo lo historial de Antonio, que locura. Soy lolero. Eras el amuleto, tú, eh. Otra vez. Están entrando muy clean los coreanos, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! Bagut, dásela, por favor. ¡Ojo! Está una bala, de sheriff. Tienes tu 1-1 contra 2. Y lo sabe. Y Poe tiene las oportunidades, porque Vayne está muerto, acá. Le están diciendo al público que está ahí. ¡Hola, el público, tú! ¡Eso es trapa! ¡Venga! ¡Vamos! No se entera. ¿Está gritando? Sí, sí, lo están diciendo, eh. Por favor, eh. Esta ronda es muy… Esta sí que vale por 3. Esa sí que vale, tú. 5 en defensa es muy importante. Tiene buenos ultis ahora, Eretix. No sé si me gusta la ulti esta de Viper, pero bueno. Entiendo que es buena. He de decir, Mazda, que esta… Es de leve. Sí, la ulti. La ulti con el gran bot ahí. Ah, entonces está estudiado, ¿no? Con el bot a la izquierda. Pero es bueno. O sea, a lo mejor la han sacado ellos, pero… Nosotros la hacíamos de cero. No se la copiamos a nadie, quiero decirte. Chicos, lo del casco con el sonido que no se oye y tal. En el soulmatch del Lock-in, que es un soulmatch, el suelo temblaba. O sea, da igual los cascos, el suelo temblaba. No, lo oyes, lo oyes. Va, va, va. Están aquí en buena setup, eh. Sí, me gusta la setup. Uf, están muy bien ahí, Eretix, eh. ¿Van a extrañar eso? Va a haber tradeo. Uf. Mátalo. Se ha quedado enganchao. ¿Quién se le complica conseguir el refrag? Lo firma igualmente. Wall-up, Liz, wall-up. Ah. Ojo que Wood tiene ulti, eh. La podría utilizar aquí. El Drone es el primero en venir a buscar la información. Detecta solo un jugador en el bo. Hay un segundo perfilado. Veinticinco segundos, eh. Y tenemos ulti. El Trash puede llegar el timing perfecto. Veinte segundos para la internada. Puede tratar de detener el plante. Les dejamos plantar. El Operator holde al ángulo. Cuidado, el Operator, eh. Mira, yo lo dije. Mufé a Bus. Y llega Bu. Tienen que romper este Moli, eh. Que no se despisten. Bien, bien. Bueno, a ver. Bueno, no te creas que Paz son más locas, he visto. Half, bien. ¡Se ha muerto! ¡Ay, tío! Qué bien están ciclando. Se ha equivocado porque lo ha tirado sin escuchar el tapeo, eh. ¡Vale! ¡Desactiva! ¿Desactiva? ¡No! ¡Qué maldita! ¡Excelente por parte de Vayne! ¡Uno en contra de uno! ¡Qué bien la han jugado! ¡Lo vuelve a intentar en manos de Buu! ¡Llega conmigo! La han jugado muy bien, la han jugado muy bien. ¡Holó! Me acabo de poner un universo por la Lek, en verdad. He visto que son Kasselers 4. Hostia. Vamos. Ibai, tú estás haciendo jornadas intensivas, ¿no? ¿Qué te iba a decir, Ibai? Bueno, es momento, ¿no? LCK, Lek, Len Ring, que cura. Ahí te digo, de Valorant quedan solo tres días, eh. Sí. O sea, cuando iban 3-1, pierden con 3-6, que es un 3-2. Pero era el 4-1. Vamos a ir a… Y se van a una ronda en la que la última ronda es un 2-4. Ah, que Ulises dice que encima el 4-1 era eco de DRX. Hostia. Va, por 5-7. Sí, pero pilló la banda. A ver, eh. A ver que están aquí bastantes, pero… Todos. En Icebox todo es posible. Bueno, 3-3. Vámonos. Llega a la Yer… A uno de vida, muy bien. Muy bien. Cuidao, Kimakov. Bien. Adelantado. 3-2, eh. Vale. Vamos. Troleable, eh. Troleable de Wood. Ahí está. No, no, no. Heretics en esta es infalible. Espérate. No lo hagáis, amigo. No, es que hoy no sé qué me pasa, tío. No tiene info, eh. Mini-Bow no de vida. Primero Mini, que está tocado. Y luego ya lo vemos. Mini, Mini. Ah, vale. Cuidado, que se la quita, eh. ¿Se la quita? Se la ha quitado. No puede ser. ¡Qué cojones! Me voy. Me voy a mirar. ¡Qué cojones! Nos merecemos perder el partido. Me sube a la polla. Ha troleado Wood y ha troleado Mini-Boo. También Mini-Boo, que se mantiene el mismo nivel superlativo en el día de hoy. Echo y Baz, turn over a item. Y con ninguno nos ha fallado. Vamos a abrirse. Ay, 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 ay. A uno de vida, eh. Algo bueno tiene. Hostia, mierda. Hostia. Hostia. Llega la furia del cazador. Bien. Vamos, Ries. Mátalo. Bueno. Sigue viva la Operator. ¿Qué hace Wood? Se ha parado en medio sin arma. Está ya la Operator en B. 25 segundos para seguir manejando el exiquete en el site. Lo saben. ¿Vale? Aquí Mako que no la lie, por favor, tío. Bien, qué bien Ries, eh. Oh, Operator fuera, eh. Paiteada de Mako, pero histórica. Sí, pero no está mal. Mira. Ya, pero el que planta es el carnalito, ¿sabes? Eh, Ries o para de matar, eh. Ahora. O sea, te lo compro, Bucket, pero... Entiendo que tienes que llevar a uno con la Classic, pero el que planta es ese, ¿sabes? Eh, o sea, yo simplemente digo que si estaban atentos ahí a Mako, pues mira. ¿Tú decías que tenía que matar a Mini o qué? Yo decía que tiene que romper el arrow o ayudar a la Operator en algo, ¿sabes? Ah, ya, ya. Sí, esa es buena. La buena de la Operator. Ah, el Entix tiene economía para parar un barco, tú. Sí, estamos muy bien. Esto es ronda para DRX jodida, eh. ¡Grande, Borja! Hombre, que se la pierden a Echo, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, tienen que denegar a Basen, B. Sí, prácticamente, también te digo, eh, de RX. Si gana esto de RX, pues lo tiene muy encarado. De hecho, tiene casi ciclo de ultis en cero. ¿Qué es esa barbaridad? Muy bueno. O sea, esta ronda la tienen que perder. Si no, está muy jodido porque se van a la 12. ¡Ojo, apenas! Muchas gracias, guapa, por los 20. Espero que te vaya todo genial, como siempre. Heretics necesita una pausa y denegar al Operator en B, porque mirad el minimapa, cómo está. Está solo, está solo. Y cuatro, no. Y es la cuarta ronda que hace esto. Bueno, pero va a ser barro en A, eh. ¿A qué están esperando aquí? A ver si los otros rotan, pero no van a rotar si… Mira, está Recon, solo para revelar topside. ¡Vamos! ¡Vamos! Tres para tres. Pero ojo a Luthi, se tienen que ir. Está muy tocado, Bo. Hay dos bloqueados. Dos bloqueados. Madre mía. Vale, no les pushean. Grande, Guaico, gracias. ¡Bien! Benji castiga, se lleva a Mako. 20 segundos, eh. 18 segundos. El Moli es perfecto. Sí, pero 10 segundos y está Bas, eh, con el Operator. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se ha muerto! ¡Qué bien, Vaneko! ¡Qué quiso! 20-15 va el turco. Vuelve a jugar con Nisi Operator. La buena noticia. Tenemos paridad... Moff a alguien, maza, va. Que no tenga sentido. Pero para mí, Bas está haciendo un torneo exquisito. Es probablemente el mejor jugador de la Liga. De la Liga, de la Champions. Eso es verdad. Estadísticamente lo es. Estadísticamente es el mejor. Y Rien es el peor de la Liga. Y seguramente carril esta ronda. Ahí está. Es lo que dice, Goke. Todos los datos están stackeando cuatro. Ya, pero si no quedan pausas. Yo pensé que tienen una Heretics, eh. No debería. Ya la habríamos tirado. Es que son cuatro y toda la setup. Mira, ahora le han roto la torreta de medio. Esto es positivo. Porque tienen que mirar el lurkeo. La Killjoy por lo menos se tiene que ir. Va a limpiar a hacer la Killjoy, eh. Pues ha dado tiempo a limpiar y basta carna. Ahora se tiene que mirar medio, Bas un poquito. Pero Booth tiene un buen lurkeo, eh. Bien, bien. Buena ejecución. Ulti de Viper, eh. Tienen que hacer algo. Tienen que jugar Booth. ¡Bien miss! ¡Menudo héroe! ¡Vamos, Rimi! ¡No, Dios mío! Es que… Ha matado a todos saltando minibus. ¡Oh, Dios mío! Darle un warning al observer. Entiendo que es difícil, eh. Pero no me he enterado de nada. Es una barbaridad. No es que no se ha visto nada. Cuidado con esto, porque… O sea, tiene que haber un autodirector, rollo algo. Estaba claro que se iban a morir todos en tres segundos y no se ha visto nada, tío. Qué puta locura, eh. Yo solo he visto a Mini por ahí volando. No tiene dinero de RX, eh. No tiene un puto duro. Quitarle este operator sería casi ganar el partido, eh. Es worth it, es worth it. Está muerto. Take it, take it, take it. Take it, take it. Sí, sí, sí. Take it para Benji, tío. En medio o algo. Buen cambio aquí de RX, eh. Bueno, espérate, porque mete aquí un dron y se acaban las tonterías. Se lo rompen. ¡Ah, fallado, Buzz! ¡Vamos! ¡Y muere! Y le da otro. ¿Y dos a media vida? Va, va, va. Es ahora nunca. Hostia, Buzz, escúchame, eh. La choqueada de su vida ha pegado hoy, eh. Sí, sí. Bueno, de su vida, a ver. Bueno, a ver, claro, no sabemos tampoco cómo es su vida, pero sí. Claro, igual. Igual. Nada, no se puede cerrar aquí y ahora. Puede ser el fin. De hecho, está completamente Mako, aislado en esa zona de amarillo. ¡Está muerto! No hay refuerzos. ¡Makos hace fuerte por uno! ¡Está muerto! Con el intercambio de RX vienen muy divididos… ¿Dónde va Boo? ¿Dónde va Boo? ¿Dónde va Boo? Tres para tres. Estamos. Estamos bien. Es un tres para tres. La ronda se puede desafricar. ¿Por qué ha hecho eso Boo? No lo sé. No lo sé, yo tampoco. Pero mejor no metele el pobre que está jugando. Va, Minnie. Bórrele. Eso es. ¡Va, Minnie! No, no, con paciencia ahora. Disciplina. Hostia, Minibu. Vaya mapa, chaval. Vaya mapa de Minibu, chaval. Qué puto animal, tío. Qué jodido animal. Sí, tío. Solo pido una cosa. Diosito, otra troleada, no, por favor. No, 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 es imposible. No, no, no. Moli, falla el Moli. Bueno, bueno, GG. ¡Ahí está! Mátalo, Mini. Vaya pa' que se ha metido Heretics, eh. Mal historia de Heretics. Increíble. Histórico, histórico. Que no, que no, que no, que no. Que lo maten, Mini, tío. Vale, vale. Muy bien. Muy bien. Oye, vaya huevos Heretics, eh. Ha metido un parcial de 7-0, creo.